Para mí esa es la única clave, la abundancia, abundancia de comida existe porque se tira un tercio de la comida, incluso más, luego ya está, si no se tira y es para todos, ya hay abundancia, o sea me refiero, es un simple, es verlo de otra manera, en vez de que sea para poder sacar renta real del asunto, eliminar la rentabilidad y ponerlo ahí. Entreban también, es una sacha de alimentos, y hablan antes con los negocios y así, y al ESCO reservan cosas que van a tirar y luego se reparten entre los vecinos que quieren. La solución a producir mucho no son los transgénicos, la solución es crear huertos ecológicos y estas cosas, comida ecológica que se produzca menos, se racionalice más. O sea ya todo, campos enormes, vacíos, abandonados, un montón de casas vacías abandonadas, si ahí se empieza a producir para la peña, ya tienes todo solucionado. Con toda la comida que se produce se puede alimentar, dos veces se puede alimentar tierra, ¿no? Entonces el problema que hay al fin es que esa producción no está bien repartida y que se especula con los alimentos para ganar más dinero y se provoca que se tire comida. ¿Entonces somos parte del problema? Indirectamente sí, porque seguimos alimentando este tipo de comercio, este tipo de economía capitalista. No nos paramos ni a pensar por qué hay gente que se está muriendo de hambre cuando aquí hay gente que está tirando comida.